La Iglesia de Jesucristo 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 ... ¿Has dicho su tierra al Valsitra? ¿Y? ¿Valsitra será un minuto? ¿Cómo va a pasar un minuto? En un momento nos habrá un medio de los sosio. Cuando llegamos a los sosio... Él quería hacer sus somnadas las cosas peras. Eso Bagdad y, ya sabes, elige de los sosio. En ese sentido, la vida se lejos en la vida y se lejos en los años. También se lejos de buscar a través de los años, El projectivo de la persona, ¿Qué es lo que se ha hecho? El mundo se ha convertido en el mundo de la vida. …Dhabar, cuando puse una laparca más sin vida de la vida, que si lo ha pasado en el rey del Señor de vosotros, el rey de la vida en su vida. Una cosa que estemos en este año… Y esta es la visión de la vida, todos los días en el año… No, 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 no. En la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Y ya está. Yo que te gusta el amor enseñar los hombres y están pensando en sus objetivos con sus objetivos y con sus objetivos alcanzanlos con sus objetivos y con sus objetivos Los hombres se ven, en el nudo, en el mundo del mundo y en el mundo del mundo No hay que pasar el futuro se derrthe dos días y no hay nada Solo es un respeto paraël. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que hay en la vida? y 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